El retorno es un derecho y la voluntad de un pueblo, el limonero. Teníamos tras la verja un limonero. Sus granos amarillos brillaban como lámparas. Sus flores eran una fragante abanico en nuestro barrio. Teníamos tras la verja un limonero, nuestro. Mas, para hacer adornos con sus ramas, nos lo cortaron. Nos dejaron sin limonero. Nuestros ojos no volvieron a ver la primavera. Darwin. ¡Gora Palestina libre!